99 sujetos han sido abatidos por la policía en el estado en diferentes procedimientos. Más de 3.000 personas han salido del terminal terrestre del municipio de Trujillo en los últimos dos meses. En deportes, con color, alegría y samba, Río despide los Juegos Olímpicos 2016. En espectáculo y entretenimiento, Shakira regresará a la música con el lanzamiento de su noveno álbum. Amigos, bienvenidos a la presente emisión informativa de TVT Noticias. Buen comienzo de semana para todos. Soy Jennifer Baterán. A continuación las noticias. Comenzamos. Un total de 99 sujetos han sido abatidos en diferentes procedimientos por la policía del estado de Trujillo en lo que va del año 2016. María Oriangulo con el reporte. En declaraciones, el comandante de la FAPED, Jairo Pernía, ofreció un balance del accionar policial aplicado en los últimos meses para minimizar los índices delictivos, donde aseguró han trabajado mancomunadamente con los diferentes organismos del estado. Quiero informar que en lo que va del año 2016 hasta el día de hoy va un total de 99 sujetos abatidos por las Fuerzas Armadas Policiales del estado de Trujillo en diferentes enfrentamientos. En enero fueron 10 sujetos abatidos, en febrero fueron 10 sujetos abatidos, en marzo 10 sujetos abatidos, en abril 16 sujetos abatidos, en mayo 13 sujetos abatidos, en junio 13 sujetos, en julio 16 sujetos, en agosto, en lo que va del mes de agosto, 11 sujetos, que lamentablemente fallecieron en enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Policiales del estado de Trujillo. De igual manera, 43 bandas delictivas que han sido desmanteladas. Quiero también resaltar que estamos trabajando en conjunto con los diferentes organismos de seguridad del estado, el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, el SEBIN, en fin, todos los organismos de seguridad que hacemos vida en este estado. Por otra parte, Pernilla se refirió al enfrentamiento ocurrido en el municipio de Sabana de Mendoza, donde abatieron dos de los sujetos implicados en un robo de un vehículo en esa misma jurisdicción. Dos de los sujetos emprendieron la veloja huida y dos hicieron frente a la comisión policial con dos armas de fuego, un revólver Smith-Wilson calibre .38 y una escopeta calibre .12. Los sujetos, uno de ellos fue identificado como Vázquez, Vázquez, Johnny Alberto, de 29 años de edad, conocido como el Barquecimetano, quien es oriundo de ese estado y estaba aquí, en el estado Trujillo, delinquiendo. Es un sujeto de alta peligrosidad, quien venía siendo investigado por hurto y robo de vehículos y por extorsión en la zona. El otro sujeto, aún no se ha identificado, es un sujeto de aproximadamente unos 25 años de edad, quien hasta el momento, pues, la familia no se ha presentado a retirar el cadáver ni se ha presentado a rendir ningún tipo de declaración. Para finalizar, el comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del estado de Trujillo reiteró que se mantienen desplegados en los diferentes puntos de la región con el fin de dar cumplimiento al operativo de las vacaciones seguras, el cual finalizará el próximo 1 de octubre. Para TVT Noticias, Marjorie Angulo. A juicio del diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Andrés González, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular siete sesiones del Parlamento va en contra de la voluntad del pueblo. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la Asamblea Nacional carecen de legitimidad, porque solo se ha dedicado, inclusive con decisiones extrapetitas, a tratar de cercenar el normal desenvolvimiento que debe tener el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. La de controlar al Poder Ejecutivo y a los demás poderes públicos, taxativamente fijados en la Constitución. La de generar leyes que mejoren las condiciones económicas y sociales de la población venezolana. Y la de ser el foro político por excelencia de discusión de los grandes problemas nacionales y de las grandes decisiones nacionales. Ante esa perspectiva del Tribunal Supremo, de tratar de limitar a la Asamblea Nacional, nosotros seguiremos adelante. Construyendo leyes que beneficien al pueblo, revisando las actuaciones del Poder Ejecutivo y de los casos de corrupción galopante y de la ineficiencia, ineficacia y desbaratamiento de los recursos monetarios de la República. Por su parte, el parlamentario Emilio Fajardo aseguró que más de 3.000 trujillanos asistirán a la gran toma de Caracas, así como trabajarán para la aplicación del revocatorio. Más de 3.000 trujillanos hoy día están registrados en cada uno de los partidos para ir a Caracas, pero ese registro no solamente es para movilizarnos en una marcha, sino también para participar como testigos electorales, coordinadores del centro de votación, en toda la andamia organizativa que se requiere para ese gran evento esperanzador, como lo representa el referéndum revocatorio. En el Estado de Trujillo, todas las organizaciones estamos activadas, unidas, fortalecidas, blindadas en función a un gran objetivo, sacar a Venezuela de esta situación crítica llena de penurias y calamidades. Ese objetivo que trasciende las aspiraciones individuales, particulares. Nunca una aspiración individual, una aspiración particular va a estar por encima de la unidad democrática, nunca una aspiración particular va a estar por encima de los intereses del país, de los intereses del pueblo, sino por el contrario. Lo que estamos reafirmando hoy día es que Venezuela ese cambio lo quiere en unidad. El representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Gustavo Delgado, respalda la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ya que según su criterio, la Asamblea Nacional ha desconocido los diferentes poderes públicos del país. El día sábado se reunió el Bloque de la Patria del Estado de Trujillo, conformada por los legisladores nacionales, los legisladores regionales y todos los concejales y presidentes de los consejos municipales del Estado de Trujillo, donde se analizó la situación de desacato que tiene la Asamblea Nacional en estos momentos por el no reconocimiento de los poderes del Estado, de la independencia de los poderes y particularmente las decisiones que ha tomado en última instancia la Asamblea Nacional en desacato al Tribunal Supremo de Justicia, lo cual anula todas las sesiones que han hecho a partir de ese desacato. Nosotros consideramos que debe haber un respeto, en primer lugar, a los poderes establecidos en nuestra Constitución y eso motiva que hay una sentencia del Tribunal en cuanto a la incorporación, primero, de los diputados que están en revisión y en segundo, pues, esa actuación hace nulo todos los actos que haga la Asamblea Nacional. Es de conocimiento a todo el pueblo trujillano de esa situación. Todos los actos que en estos momentos está haciendo la Asamblea Nacional son nulos e irritos, que significa que todo lo que sale de esa instancia de poder, por no reconocer tanto al Tribunal Supremo de Justicia como al presidente Nicolás Maduro, que son los órganos de poder público, ejecutivo y judicial, pues, se consideran que no tienen validez para ninguna actuación desde el punto de vista jurídico. El abogado constitucionalista José Francisco Conte considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia carece de credibilidad y, en efecto, ha pretendido cercinar la facultad del Parlamento. ¿Por qué es sorprendente? Porque para dictarse medidas cautelares de suspensión de efectos de acto parlamentario, pues, deben cumplirse una serie de requisitos y del análisis que uno hace de la sentencia Nobel, cumplimiento de esos dos requisitos. La doctrina procesal enseña que para que se dicte una medida cautelar hay que cumplir ciertos requisitos. En este caso, tiene que cumplirse el periculum in mora, es decir, el peligro de daño de ejecución de la sentencia y el FOMO bonis iure. Entonces, la Sala Constitucional dio por acreditado estos requisitos sin el cumplimiento de ninguna actividad probatoria por parte de los reclamantes y logra suspender los efectos de esas decisiones o de esas sesiones parlamentarias de los meses de abril y de mayo. Es que prácticamente la Asamblea Nacional, a través de esta seguidilla de sentencia que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, ha quedado prácticamente cercenada en sus competencias, cercenada en sus facultades, cercenada en sus atribuciones constitucionales que consagra el texto constitucional de 1999. Le han quitado la función de control, le han quitado función parlamentaria, le han quitado la función de citar a ministros, a funcionarios públicos de alto rango para hacer las investigaciones. Se han visto los diputados cercenados en sus actividades de investigación y control e inclusive se han llegado a meter hasta con la inmunidad parlamentaria. Eso en un régimen democrático es absolutamente grave porque atenta contra la estabilidad democrática. Son golpes contra la propia constitución, son golpes contra el propio sistema democrático. Este lunes la alcaldía del municipio de Trujillo dio inicio a la feria escolar en dos etapas. Así lo explicó la burgomaestra de lo del Valle de Castillo. En nombre de la alcaldía bolivariana del municipio de Trujillo, quiero hacerle una invitación al pueblo trujillano, ya que mañana a partir de las 9 aperturamos la feria escolar, que será llevada a cabo por dos días en la sede del Consejo Municipal de Trujillo. Es importante destacar que en esta feria se va a vender prendas de vestir escolar, tal como chemises azul, roja, beige y blanca. Asimismo, monos deportivos, pantalones colegiales, útiles escolares como libretas doble línea y de una línea. Asimismo, resmas de papel, hojas de examen, crellones, lápices y marcadores. Todo esto dentro de ese plan especial de apoyo a la familia venezolana que se prepara para que sus hijos inicie en el próximo mes el nuevo año escolar 2016-2017. Es importante destacar que esta feria inicia hoy, pero este día se va a trabajar exclusivamente para los traidores de la alcaldía de Trujillo. Y mañana se aperturará por dos días al público. Aspiramos satisfacer aproximadamente entre 5.000 y 10.000 familias del municipio de Trujillo con esta feria escolar que siempre hemos llevado a cabo al colectivo trujillano. Por su parte, José Pérez, uno de los comerciantes, dio a conocer la variedad de precios en los diferentes artículos. Y en esta mañana nos encontramos aquí en la alcaldía ofreciéndole a toda la comunidad y a los trabajadores de la alcaldía nuestras prendas de vestir, útiles escolares y calzados y otros productos a precios económicos. Por ejemplo, de la talla 2 a la talla 6, tanto en Chemís como en Mono, nosotros manejamos un precio de 3.000 bolívares. Los cuadernos están, las libretas 9.50, cuadernos 580 bolívares, crellones tenemos 1.650. Una de 3.000 personas han salido del estado de Trujillo por la terminal terrestre del municipio, según el balance ofrecido por el director del recinto, Carlos Aldana. Aquí funcionan dos líneas, las suburbanas y las interurbanas. Las suburbanas son las que están dentro del estado, que son las personas que viajan hacia Monay, Valera, Boconó, Carache. En la suburbana, en el mes de julio, salieron 65.211 pasajeros, en un total de 3.892 unidades. En el mes de agosto, lo que va del mes de agosto hasta el día de hoy, 22, han salido 59.024 pasajeros, en un total de 3.465 unidades. Para un total de lo que va del mes de julio, que comenzó la temporada, desde el 15 de julio hasta el día de hoy, de 124.235 pasajeros, en un total de 7.357 unidades. Y en las líneas interurbanas, que son las líneas que salen del estado, como es Maracaibo, Mérida, Caracas, Valencia, Barquisimeto, desde el 15 de julio al 30 de julio, salieron 1.492 pasajeros, en un total de 103 unidades. Y para el mes de agosto, hasta el día de hoy, han salido 2.181 pasajeros, en un total de 161 unidades. Esto para un total de lo que va desde el 15 de julio, hasta el día de hoy, de 3.673 pasajeros, en un total de 264 unidades. Por otra parte, Aldana se refirió a los trabajos de embellecimiento, que iniciaron este lunes a las afueras del terminal terrestre. También quiero pedir la colaboración de todos los usuarios del terminal, todas las personas que hacen vida activa dentro de este terminal, que hoy vamos a comenzar los trabajos de pintura, vamos a darle un cambio al terminal de pasajeros, vamos a cambiar la fachada, para darle una nueva imagen al municipio de Trujillo, ya que se aproxima el cumpleaños de este municipio. Antes de irnos a una primera pausa, vamos a conocer el siguiente servicio público. Para la señora María Carmen García, quien requiere del medicamento fenobarbital y carbamacetina, para cualquier ayuda, por favor comunicarse al 0426-770-0058. Ya venimos con más noticias, también nos pueden seguir en el Facebook a través de TVTrujillo y visitarnos en la página web www.tvtrujillo.com.be.